Este es un boletín informativo de AV News. Saludos, estas son las noticias en Aliento Visión. Equipos de búsqueda y rescate de todo el mundo arribaban a Turquía y a Siria el martes, mientras los rescatistas, en temperaturas bajo cero, se movían incluso con las manos los restos de edificios aplanados por un terremoto de 7,8. La cifra de muertos superó los 5,300 y se prevé que aumentará. Pero dada la amplitud de la zona afectada, el enorme operativo de rescate frecuentemente no podía llegar a poblaciones arrasadas y voces que clamaban desde abajo de los escombros callaban gradualmente. La destrucción provocada por el sismo abarcó cientos de kilómetros en el suroeste de Turquía y la vecina Siria derribó miles de edificios y acrecentó las penurias en una región alterada por los 12 años de guerra civil en Siria y la crisis de los refugiados. En otras noticias, el presidente de Ecuador, Guillermo Lazo, admitió el lunes que los resultados adversos en un referendo y en la elección de autoridades seccionales realizada el domingo, es un llamado de atención al gobierno, ante lo cual convocó a un gran acuerdo nacional para solventar las demandas de los ecuatorianos. Los ganadores de esos comicios fueron los partidos de oposición, Unión por la Esperanza, del expresidente Rafael Correa y Pachacútic, de los indígenas, de acuerdo con resultados preliminares. En cadena de radio y televisión, aseveró que más allá de los resultados, los ciudadanos anhelan un país mejor con más seguridad, mejor educación y salud, más trabajo y mejores empleos y salarios. Lo que ocurrió el domingo fue un llamado de atención del pueblo al gobierno y no vamos a eludir esa responsabilidad. Dijo que después de esos resultados, nuestro compromiso con los ecuatorianos se hace aún más firme en temas como seguridad, generación de empleo y expansión de la asistencia social, entre otros, al tiempo de ratificar su decisión de acercarse a la gente, de escuchar y de aprender. En otras noticias, según una nueva encuesta, la mayoría de los demócratas considera que un mandato de Joe Biden es suficiente, pese a que el presidente insiste en que pretende buscar la reelección en 2024. La nueva encuesta de The Associated Press, The Center for Public Affairs Research, muestra que solo el 37% de los demócratas quieren que Biden busque un segundo mandato, en comparación con el 52% de las semanas previas a las elecciones intermedias de noviembre pasado. Si bien Biden ha pregunado sus victorias legislativas y su capacidad para gobernar, la encuesta sugiere que relativamente pocos adultos estadounidenses le otorgan calificaciones altas en cualquiera de las dos. Las entrevistas de seguimiento a los encuestados sugieren que muchos creen que la edad del actual presidente de 80 años es una carga, al momento en que algunos se enfocan en su tos, su forma de andar, sus errores y la posibilidad de que su trabajo más estresante del mundo sea más adecuado para alguien más joven. Biden se ha apoyado enormemente en sus antecedentes políticos para decir que está más que preparado para la tarea. Cuando se le ha preguntado si a su edad puede con las responsabilidades que conlleva ser presidente, suele responder como si aceptara un desafío, mírenme. Esto es todo por el momento, continúe en sintonía de Aliento Visión. Gracias por sintonizar AV News, las noticias en Aliento Visión.